¿Sabes que hoy has superado a Echeverría en la clasificación de goleadores históricos del Atlético? ¿Qué ha supuesto para ti? Lo teníamos en cuenta porque con Joseba tenemos mucha relación, está siempre con nosotros en el cuerpo técnico y teníamos ese pequeño pique, así que no me acordaba que hoy, bueno, orgullosísimo de poder juntarme a él con goles, con un auténtico mito del Atlético. Maris, acaba de decir Valverde en sala de prensa que ojalá no tengas el Barça con esta cita de goles. Yo estoy encantadísimo donde estoy y feliz. Maris, tu previsión para ir a la sección sería máxima, no hay ningún problema tampoco personal con Vicente del Bosque, ¿no? Por favor, o sea, tengo una admiración máxima por Vicente del Bosque. ¿Entonces qué crees que falta? ¿Sigues marcando goles, partido a partido, pero es que esa llamada sigue sin llegar? Yo creo que ya he respondido bastantes veces a esta pregunta. Al final uno tiene que intentar hacerlo lo mejor posible y lo demás no depende de él. No puedo decir mucho más, no sé qué queréis que diga. ¿Tienes ilusión por ir a la selección? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene ilusión por estar con los mejores, intentar progresar, intentar estar con los mejores? Siempre, por supuesto que tienes ilusión. Pero tú ahora mismo eres uno de los mejores y te lo están mereciendo. Bueno, pero aquí no tienes que tomar decisiones y a veces es muy difícil y hay que respetar todo eso. Bueno, estamos tristes, ¿no? Confiábamos en este partido, esperábamos un partido, bueno, otro partido, ¿no? Es cierto que el gol de ellos tan pronto te cambian, interrumpen todos los planes que teníamos y ya con el segundo se nos puso muy cuesta arriba. Bueno, lo hemos intentado, el Leti la verdad que es un gran equipo y se le ha puesto el partido muy pronto de cara y eso condiciona luego todo, ¿no? Lo hemos intentado, yo creo que no hemos sido el equipo que suele ser en casa, que crea muchísimas ocasiones y que le mete más ritmo. Es cierto que ellos tampoco son el equipo que te hace un partido incómodo y ya nos ha costado mucho. ¿Qué ha pasado para que en el minuto uno ya el resultado fuera 0-1? Bueno, un error, un error y que bueno, que al final nos están costando goles y evidentemente pues cuando nos ponemos detrás del marcador en casa tan pronto y con un equipo de este nivel y de esta calidad, pues bueno, ya te digo que se complicaba mucho la cosa. Sí, es un rival muy peculiar, un rival diferente a todo lo que hay en la liga. Es un equipo que arriesga mucho, que se queda muchas veces en la parte de atrás hombre a hombre. Nosotros como jugadores como Adu, Willy, Raúl y Lekwe también, que son muy rápidos y determinantes cuando se quedan hombre a hombre es peligroso y bueno, también está claro que el gol al inicio del partido ha sido muy muy importante. Nos ha dado una tranquilidad, aunque eso igual, empezar 0-1, luego muchos partidos se les da la vuelta y el equipo ha seguido compitiendo bien y una victoria muy merecida. Se sigue marcando contigo, igual tienes tú más calificativos, yo ya, si me olvidan, no encuentro más para Durit. 20 goles en lo que llevamos, ¿qué dices? Bueno, es escandaloso, es un jugador impresionante, está a un nivel altísimo en todos los aspectos del juego, luego el carácter que tiene también le da muchísimo, la ambición, todo lo que transmite al grupo también es clave para nosotros y un lujo para nosotros, bueno, a ver si sigue manteniendo el nivel que marca diferencias. ¿Qué dices de lo que dijo a Durit el jueves sobre la ambición? ¿Cómo? ¿Qué dices de lo que dijo a Durit el jueves sobre la Europa League y el objetivo? Pues totalmente de acuerdo, al final nosotros cuando jugamos competiciones es para tratar de llegarlo más lejos y ganarlas y por tanto el equipo está en una dinámica buena, claro, esto también lo decimos porque el equipo se ve bien, tenemos una plantilla importante, jugadores que en cualquier momento entran y aportan, por tanto esto te da una tranquilidad, te da una tranquilidad y podemos decir que vamos a ir a intentar ganar todas las competiciones. ¿Qué tiene que hacer a Durit más para ir a la selección? Mantener el nivel, mantener el nivel y luego cuando el míster decida pues sabe que tiene una opción muy interesante ahí y tener esas opciones es muy importante para él. Bueno, sí, pero yo creo que más que por seguir la filosofía es para la circunstancia del partido, pues con 0-2 la confianza se viene un poco abajo, cuesta un poco más sacar confianza al balón, querer el balón nos ha costado eso un poquito más después de empezar el partido 0-2 en la primera parte, pero luego en la segunda parte creo que el equipo ha estado bien sacando el balón, es nuestra filosofía, la defendemos siempre, la seguimos defendiendo y bueno, más que nada a veces pasa esto, a veces el minuto no se te pone el partido ya en contra y luego pues ya no hay la misma confianza para sacar el balón y eso se nota. Vale, muchas gracias Pablo. Gracias.